Transportistas del estado de Chiapas piden se estabilice el precio de la gasolina. En conferencia de prensa piden los representantes de los sindicatos de transportistas del estado se estabilice el precio de la gasolina para que no incremente el precio de la canasta básica ya que el salario en nuestro estado es demasiado bajo. Los insumos que la gasolina no queremos que la bajen porque se engañan, que la estabilicen. Chiapas es una parte de fronteriza y deberíamos tener otro salario, no el C que tenemos, muy bajo. Pedir que se establezca la canasta básica que le viene a afectar a los trabajadores, los sueldos quedan muy abajo, las tortillas están muy altas, hay familias de trabajadores que tienen que comer más tortillas que comida y ahorita ven el precio que tienen. El secretario del sindicato mencionó que a pesar de los paros que han estado haciendo no hay respuesta alguna por parte del gobierno del estado y que en consecuencia seguirán protestando hasta que sean atendidas sus necesidades de carácter económico. Pues habrán las medidas que se vienen haciendo ahorita en cuanto a movimientos de paro, hacer valer el derecho, que si lo vemos como transportista no es problema que suba, pero le afectamos a la gente, todo lo mueve la gasolina y entonces los artículos suben, la canasta básica se eleva y tenemos que hacer movimientos para que el gobierno tome en cuenta la petición.